Hoy Jesús Cristo te llamó, dejarás este mundo para estar con Él, y hoy te decimos adiós. Él te esperará, con los brazos abiertos y le dirá, Abba, Abba, Abba Padre, voy a ti. Abba, Abba, Abba Padre, voy a ti. Y María rogará por mí. Rogará por ti. Rogará por mí.